Gente Coblemon, el mod que mucha gente dice que puede sustituir a Pixelmon, incluso superarlo Así que a eso estamos, para probarlo Y ahí tenemos el primer Pokémon, un Magikarp Bueno, en primeras instancias la verdad es que se ven bastantes cositas Vemos aquí Pokéballs, tal, he pillado el cofre de regalo Porque ya que voy a estar probando esto, pues quiero tenerlo todo de una ya En teoría, estamos en una versión de Minecraft que no es Forge En teoría estamos en Fabric, que vendría a ser como una especie de cosa similar Pero es algo distinto, no sé en lo que varía, la verdad Pero es algo distinto, teóricamente Así que a eso estamos, venimos aquí para simplemente probar Y aquí arriba a la derecha me dice, pulsa la tecla M para probar tu inicial Yo ya estaba metido en Minecraft, esperad un segundito Vamos a escoger a nuestro inicial Y podemos escoger el inicial de la región que querramos Y yo creo, hostia, que bien hecho está el sonido Buah, si no, el Tortwick 2 El Chimchar Chimchar, sí, sí o no Sí, sí, te elijo a ti Buah, Dios, la animación, todo está super bien hecho Dios, hola, está super bien hecho Son los Olo Uy, el efecto de recoger al Pokémon Señoras y señores, creo que podríamos estar en frente de efectivamente Aquello que pueda llegar a superar al jodido Pixelmoni no va en coña, eh Por lo menos se ve muy distinto, se ve muy especial, muy propio En la M vemos, hola, la interfaz Joder, que bien hecho está Naturaleza rara Tenemos los movimientos, estadísticas Dios, que bien hecho está Esto es putamente multijugador, tiene que ser increíble Tiene que ser increíble Y está en la versión 1.20.1 La última con Optifine Y la verdad es que no le voy a dar ningún feo Quiero decir, yo voy a estar jugando por aquí un ratillo Y os voy a ir dando mis primeras impresiones y toda esta vaina Sinceramente tiene muy buena pinta Os prometo que esto me está sorprendiendo muchísimo No me esperaba que fuese tan... No sé, que estuviese tan bien hecho O que tuviese tantas cosillas Nada más empezar un Starly Venga, va Primer combate Ojo, ojo, ojo R para moverte Uuuu Vale, pues por ejemplo, luchar Ascuas Le hemos hecho buen daño Él a nosotros también nos ha hecho daño Otro Ascuas Ahí está Perfecto Otro Ascuas Ahí está, Starly debilitado Bueno, no es exactamente igual que en el otro Pero... O sea que en Pixelmon cuando diga el otro Siempre me voy a referir Pero oye, se ve bastante bien Vamos a recogerle Buah, esta animación está muy bien hecha Y los sonidos y tal Están bastante bien logrados Pues permitidme avanzar un poquito Capturar de vez en cuando algún Pokémon o lo que sea Y os voy a dar mis primeras impresiones Y si realmente Coblemón es mejor mod O está mejor hecho que Pixelmon Sinceramente lo dudo Pero... Pero básicamente porque llevo muchísimo tiempo Jugando al Pixelmon Y la verdad es que está demasiado bien hecho La peña dice que puede ser un candidato perfecto Para superar al... Bueno, el legado de Pixelmon Y el... Básicamente la victoria Y todo lo que llevaba Construyendo Pixelmon Pero... Bueno ¿Será cierto? Pues lo vamos a comprobar Estoy aquí para comprobar eso Lo que está claro es que hay tanto NPCs O sea, tanto mobs Del Minecraft normal Como Pokémon normales No he probado aún a meterle de hostias A un Pokémon normal La verdad Vamos a probar a meterle de hostias a este Hostia, le puedo pegar ¿Me pega a mí también? No, pero muere Hostia, ¿de qué servirá eso? No lo sé Les estoy metiendo de hostias Me dan experiencia Pero... Pero no dan comida ni nada Simplemente me los cargo Buah, las animaciones Mirad esto Está súper bien animado Qué bien Hay lobos Madre mía, tú Los sonidos son básicamente Los del... Los del propio... Pokémon Pokémon Tipo, no... No hay otra cosa Son literalmente los sonidos del Pokémon Que los han metido aquí Y la animación de lo que es la interfaz Los sonidos Cómo se ve todo Es muy bonito Sí que es cierto que los combates Podrían mejorar y tal Por ahí Por ese aspecto le queda bastante Sobre todo en comparación a Pixelmon ¿No? Que por lo menos tenemos ahí las habilidades Y lo vemos todo en primera persona y tal Pero la verdad es que... Oye, poca coña Tiene bastante pinta de que esto va a estar súper bien hecho a la larga Tío Tenemos que tener en cuenta que esto en comparación a Pixelmon Lleva muchísimo menos tiempo Y además También es cierto que mantiene lo que es la estética del propio... Del propio... O sea, del propio Minecraft ¿No? Que al final no deja de ser un mod de Minecraft ¿Sabes? Y la verdad es que está bastante, bastante bien Se hace a lo mejor un poquito lento ¿No? A la larga A lo mejor se hace un poquito lento Porque los combates no son tan frenéticos Como en Pixelmon O al menos yo que estoy acostumbrado a jugar a Pixelmon y tal No lo veo tan frenético Pero a la vez yo creo que también está bastante bien hecho Tío, bastante bien logrado Vamos a meter aquí otro Ascuas Vamos a intentar Yo qué sé, derrotar a esta peña Oye, muy, muy bien Sinceramente creo que está muy bien hecho todo Aunque es bastante lento Como veis aquí lo que son los combates y tal Nada que ver con lo otro Es bastante más lento de lo que uno se imagina Y además Lo que son las animaciones del combate No existen básicamente No existen Y se ponen borroso Eso creo que podría mejorar Simplemente dejándolo tal cual Como estaría el Minecraft normal y corriente Porque no creo que pierda nada La verdad Pero bueno, creo que simplemente Lo van a tener que ir mejorando Y poco más, ¿no? En fin Esto básicamente sería como En su época La rivalización que tenía Pixelmon Con Cubecraft Que para la gente que no lo sabe Cubecraft era básicamente El Pixelmon Pero en los que le podías meter de hostias A los Pokémon En este caso es básicamente lo mismo Pero tiene pinta de que tiene la interfaz Muchísimo mejor y tal Así que es cierto que se ve bastante mejor En cuanto a No sé, lo veo mejor cuidado Y mejor planificado Voy a hacer por aquí una barca Que menudo bioma he aparecido, tío Una mierda pura Ahí estamos Y vamos para allá Mi intención y mi objetivo Será hoy encontrar un centro Pokémon Si puedo sería increíble Alguna Algún poblado Lo que sea ¿Eso de ahí son Bonguris? ¿Qué será? Mi intención es esa Encontrar pues un pequeño poblado O alguna cosa así Donde haya algún centro Pokémon Y ver a ver si tenemos Alguna opción de Yo que sé Vete a saber A lo mejor podemos encontrar O comprar alguna que otra cosilla loca O a lo mejor encontrar algún Alguna No sé Alguna cosa Ya veremos Ojo Son Bonguris Claro, Bonguri amarillo Efectivamente Y con esto se hacen básicamente Las Pokéballs En teoría Con los Bonguris La verdad es que el método De recolección Aquí me parece un poquito más realista Y me gusta un poquito más Sinceramente Eso de que vaya creciendo poco a poco Que lo vayas viendo y tal Y que luego al final Le tengas que romper Básicamente para poder Llevártelo Lo veo bastante bien Creo que al final Lo que es la propia estética De esto es distinta ¿No? Buscan una estética Mucho más Minecraftiana No sé cómo decirlo No sé cómo explicarlo Buscan una estética Que no tiene nada que ver Con Pixelmon En Pixelmon Las abejas no existen Los pescados que te encuentras Por el río no existen Y toda esta vaina no existe Simplemente están los Pokémon Sin embargo Aquí existen juntos Como debería de ser En la vida real realmente Porque existe ese pensamiento vago De que los Pokémon Viven solos y tal Pero no Realmente En el mundo de Pokémon Existen también Lo que son los animales Se ven en capítulos del anime Muy sueltos Pero sí existen definitivamente Vale Espero que no me muera mi Pokémon La verdad Ahí está Le hemos debilita Combi debilitado Es que tienen animación ¿Ves? Eso es un pequeño error Que yo creo que deberían de corregir Tienen animación de debilitación Pero aunque la tengan Es como que Al estar la pantalla borrosa No se puede apreciar bien Y yo creo que eso Le tendrían que dar Un partidazo bastante O sea, bastante guapo Tío Bastante bien hecho Aquí tenemos Bunguris blancos Hay vacas y todo Vamos a matarlas Yo qué sé Por cuero o lo que sea Vamos a ver Algunos que otros crafteitos A ver qué es lo que podemos encontrar ¿Veis por ejemplo Lo que son estas cosas? Ah bueno No tiene nada que ver Con el mod de Koblem Tenemos piedrastrueno Casco dentado Tenemos básicamente Todo lo que tiene Pokémon El healer se craftea De una forma súper barata Y el PC más o menos Lo mismo Esto es buenísimo Porque le da una utilidad Al cobre La creación de lo que son Las Pokéballs También tiene pues Utilidad del cobre Y tal Y dependiendo de qué Pokéballs Y toda la vaina Utilizas hierro O otras cosas Eso me gusta muchísimo Sinceramente El método creo que es muchísimo Mejor aquí que en Pixelmon El método de Pixelmon Es un poquito raro Como veis Al ponerse así Ojo Chimpsons parece listo Para evolucionar ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate un segundo Chimpsons Podrías atacar a Hostia que guapo Para recoger al Pokémon Tienes que mirarlo Y darle a la air Es interesante Voy a sacar al Pokémon Y voy a ver si Me puede defender De por ejemplo Este señor No le puedo enviar Por ejemplo Que vaya por él No, no Espérate que he tirado el hacha Y no quería tirar el hacha Bueno pues voy a recoger al Chimpsons Que el pobre Le recojo Oye esto está muy bien Creo que me gusta muchísimo más Lo que es la interfaz Y lo que son las animaciones De acción y tal Y de recoger Pokémon Del Del Coblemon Que no del Pixelmon Sinceramente ¿Cómo se evolucionaría? A ver Click derecho Con la mano izquierda A lo mejor en la M Click derecho Evolucionar Aquí hay un botón de evolucionar Evolucionar al Monferno Ha evolucionado Bueno A ver Ha evolucionado directamente ¿No? No me gusta tanto eso No me gusta tanto Que simplemente evolucione Por la cara Ahí está La opción de cambiar O sea habilidades y tal Está siempre Siempre que quieras Le puedes cambiar las habilidades Bueno eso no está tan mal Es sobre todo muy práctico Pero no es muy realista Bueno al final No sé si es lo que buscan No sé si buscan realismo ¿No? Al final yo creo que buscan También en parte Que sea sobre todo práctico ¿No? Coblemon yo creo que busca más Lo que es la practicidad Y que sea sobre todo Más relacionado con el propio Minecraft Que no con Pokémon Al final yo creo que la experiencia De Pokémon se siente mucho más realista En Pixelmon que no en Coblemon Pero sí que es cierto Que lo que es la experiencia De Minecraft Se puede disfrutar muchísimo más Con Coblemon ¿No? Aquí hay un montón de Pokémon Spinarak Tenemos Caterpiss Yo creo que están básicamente Todos los Pokémon ¿No? No lo sé la verdad Pero diría que están Todos los Pokémon en el mod O una gran mayoría De los Pokémon en el mod Lo cual es bastante de admirar Teniendo en cuenta Que no lleva tanto tanto tiempo Además las animaciones Y tal de los Pokémon La verdad es que me gusta Bastante más que en la del Pixelmon Pixelmon está muy bien detallado Pero al final es lo que es Es ¿No? En plan pierde la esencia Del hecho de que sea Minecraft Mira un Vinipede Un Vinipede Creo que como está aplicado aquí Lo que es Pixelmon y tal Creo O sea lo que son los Pokémon Creo que me gusta muchísimo más Que no como está implementado En Pixelmon Por ese lado yo creo que va ganando Coblemón La interfaz Me gusta más la de Coblemón también Es muchísimo más bonito Verlo de esta forma ¿Ves? Aquí tienes al propio Pokémon Tal Creo que podríamos ya ir empezando A capturar algún Pokémon Ahí está Ahí estamos Que casi me matan Y tengo 5 Pokéballs Por lo que creo que podríamos Por ejemplo Capturar Este Farfetch Por ejemplo Aún le falta la animación Bien Sí que es cierto que hay cosillas Que podrían ir mejorando y tal Bueno aquí ya se ha puesto bien Pero oye Poca coña Para llevar tan No sé cuánto llevo O sea no sé cuánto tiempo llevará Pero me da la impresión De que lleva poquito tiempo Porque estos detalles y tal Oye Quieres que no Desaparecen con el tiempo Vamos a pillar estas Bunguris Me van a matar Los esqueletos al final Me van a matar Esto es bueno Porque le mete esa dificultad ¿No? El Coblemón Le mete esa dificultad A Mira mira Un llorado Le mete la dificultad Que realmente le hacía falta A Pixelmon El hecho de que Coblemón Sea tan complicado O que sea tan Eh una aldea Una aldea Vamos para allá El hecho de que Coblemón Sea un juego tan Relativamente complicado Porque hay enemigos y tal Eso es bueno Porque al final Pixelmon se hacía súper fácil A la larga Llegaba a un punto En el que simplemente Tienes que farmear Farmear y farmear Aquí no Aquí tienes tanto la oportunidad De farmear Como la de no farmear Oye este Pokémon me flipa Por favor captúrate Quiero que se capture Hostia ¿Qué le pasa a este creepy? Dos Tres Cuatro Lo he capturado Let's go Hostia voy a morir Voy a morir mi gente Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Madre mía He capturado un puto Phantom El Phantom que nos ha muerto En el primer episodio de Pixelmon Lo acabo de capturar Madre mía Madre mía Espérate Necesito comer Puto No 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 quiero ningún esqueleto por aquí Vamos a entrar aquí Vamos a intentar dormir lo antes posible Perfecto Ahí está También se recuperan los Pokémon Como en el Pixelmon Mirad es que incluso aquí están Claro noto muchísimo más la esencia del Minecraft En este pack de mods Bueno voy a ir jugando para mí mismo Voy a estar un ratito bastante prolongado de tiempo jugando Y os voy a ir comentando al final del vídeo Qué es lo que opino Y bueno básicamente el veredicto final ¿No? De esto Hay aldeanos normales Qué grande este Pokémon Qué guapo el Torcoa Un poquito de mina Bueno a ver Después de un ratito jugando ya A ver He hecho aquí una pequeña casa muy minimalista Muy pero muy minimalista Pero no sé por qué Me siento súper acogido en esta casita la verdad En fin La verdad es que Después de muchísimo tiempo Me he sentido como si estuviese En los inicios de Minecraft Tío Como si estuviese Explorando de nuevo Minecraft En fin Como veis estoy básicamente Haciendo aquí un pequeño combate Contra este Pokémon Simplemente me estoy metiendo De hostias con él Con Asquaz tal Definitivamente Esto es la versión En la que puedes pegar Y matar a los Pokémon Y obtener materiales Después de cargárselos Eh... De Pixelmon ¿No? De esto de Minecraft Porque en otras versiones De otros Pues packs de mods y tal Pues no existe esa opción Cuestión Mira Siéndote totalmente sincero Vamos a hacer Y vamos a hablarlo Totalmente claro A ver Pixelmon es muy importante Y es muy buen pack de mods Y es muy buen mod La verdad Pero Cobblemon Yo creo que te teletransporta En una Vibe En un mundo totalmente distinto Si no estás en un mundo Pokémon Estás en un mundo Minecraft Infestado de Pokémon No sé si me explico La cuestión es que Y la diferencia principal Es que ahora mismo Yo no estoy jugando A Pixelmon Yo no estoy jugando A Pokémon Yo no estoy jugando A un juego De simplemente Matar Pokémon Y tal Estoy jugando A Minecraft Con esencia De Minecraft Con Pokémon Añadidos Los cuales Por ejemplo Yo me vengo aquí Me cargo a este Búfalan El cual cuesta Que te cagas en matar Porque está durísimo Y tiene mazo de vida Y cuando te lo cargas ¡Pum! Te suelta comida Y de todo Como si fuese la vida real Sinceramente Son unas vibes Realmente distintas No hay centro Pokémon En básicamente esto Tampoco te hace falta Realmente Tampoco te hace falta Porque ya veis Con un poquito de cobre Ya lo tenéis listo O sea Quiere decir Un poquito de cobre Un poquito de hierro Y ya lo tienes listo Es más Voy a hacerlo ahora mismo Venimos por aquí Hacemos así Y Tuki Y ya tenemos el Healer O sea El cual voy a dejar aquí fuera Para simplemente curar ¿Eh? Necesita carga No me lo puedo creer Carga Necesita carga ¿Y cómo se carga? Necesitará señal de redstone Ah no Tarda un tiempo En simplemente curar Vale Qué guapo la verdad Eso está bien Para no abusar de ello Pues tío Es lo que os digo Mirad Este Starly El cual me sabe muy mal Matarlo Pero te lo cargas Y no es que te lo cargues Es que has obtenido comida Pollo Y toda esta vaina Es lo que digo Las experiencias son Completamente distintas No tienen nada que ver Con Pixelmon Sinceramente Evidentemente Como son experiencias distintas Es como decir ¿Qué es mejor? Minecraft O Call of Duty Pues a ver Minecraft es Minecraft Es un sandbox Y Call of Duty Es un shooter O sea Son dos mundos Totalmente distintos Sería como comparar ¿Qué es mejor? ¿Trepar árboles? O tener mucho dinero Es como No sé bro Las dos si puedo tenerlo ¿Sabes? No sé Cuestión Esto ha sido increíble Coblemon la verdad es que no está nada mal Pero algo me dice Que va a pillarle un buen puntito Y es que realmente Tiene algo que destaca Tiene algo que Pixelmon no tiene Y creo que definitivamente Es lo que os digo Esta cercanía Con el propio Minecraft Y yo creo que eso puede dar Paso a muchísimas series De montón de youtubers Yo creo que lo de mundo Pixelmon Se va a transformar A lo mejor En algún momento A mundo Coblemont Sinceramente Lo pienso En algún momento Pasará En fin gente Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado esta vaina Si ha sido así Un besazo Lo agradecería muchísimo Y nos vemos en futuros episodios Y en futuros vídeos Un besazo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau